Y mire que bonito está en su apartamento ¿Ustedes pudieron ir a la finta? Sí. En diciembre. Ah, es como pleno. Creo que es el futuro de ahí. Una cosa que me gusta también es que la mayoría de las personas se han quedado como residentes. No han alquilado. Solamente digo que se han quitado. Ok. ¿Y aquí se puede hacer el BNB? No. No. No, no son para rentas cortas. No, no es malo. Uy, ya está cambiando el panorama de rentas cortas. Ya la gente está migrando a rentas largas de nuevo. Es que no le está dejando. El mercado se saturó demasiado. Y el temor también de lo que está pasando con la renta corta. Cachuola la canchita. Ya no lo cambiamos. ¿Eh? Ya no lo cambiamos. Ya no lo cambiamos. ¿Ya cambiaron ganar? ¿Y por qué se reyendo un gordo ahí? Yo no sé ni cómo lo hicieron. Aquí son los edificios de la habitación. Todavía no. Eso es la izquierda. Ok, la segunda etapa aquí. Tenemos cinco edificios hechos. Y aquí eso. Tiene la base. Aquí el edificio de atrás. Con otra habitación. Están faltando ahí para completar la segunda etapa. La segunda etapa. La segunda etapa. Tenemos que completar todavía. Tenemos buena conversión. ¿Y cuándo se entrega la segunda? Abril. ¿Abril? Guau. O sea, tres o cuatro meses estamos ready ya. Este lado. Ya dentro. Vamos a ver de la cárcel. ¿Qué es el día más? Sí. Vamos aquí para mí. No trabajamos. Dije, está trabajando. Está botando la agua. Hay que se la acaba de quitar la goma. Está nada bajado. Esos son que ya hay gente viviendo y eso es así. Si. Ahí vamos a montar el cucarón. Ya. No lo vamos a liminar. Estamos dejando un pero no lo vamos a limitar. Ahí vamos. ¿Ves? No sé. Probablemente. Este es el segundo piso de cuantas distorsiones. ¿Tres? ¿Ya está definido ese precio? Miren, este segundo piso lo vamos a vender. 4.100.000. Si te quieres mudar el mismo, ya tú sabes. 88 metros. 3 habitaciones, 2 baños. Tiene una cocina modular, topo en granito natural, área de lavado, re-instalación de calentador de agua, que tiene cubieras de gas en caso de que tenga secadora de gas. Ya lo sabes. 4.100.000. ¿Y válido para el bono de vivienda? Sí, claro. ¿Cómo cuánto anda el bono? Eh... ¿No? ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? Sí, estamos paseando. ¿Esto es lo del bono? ¿Esto va a la par con la propiedad? ¿Se paga la propiedad? Sí, si sigue subiendo. Sí, si sigue subiendo. Sí, es un porcentaje. Una proporción del impuesto que se paga a la propiedad. En el caso de la tercera etapa, Omar, si la gente, evidentemente que no se va a comenzar la construcción, pero si la gente necesita el bono, como ya se sabe qué proporción sería, ¿se le podría aplicar al inicial o hay que esperar que avance la obra? Nosotros preferiblemente esperamos a que el cliente entre en la etapa del desembolso del préstamo. Ok. Porque hay muchos que nos sucedió que solicitaban el bono de la primera vivienda. ¿Para poder completar el inicial y la otra vivienda? Si no hubiera estado calificado por un préstamo. Y al momento de que iban a la etapa del financiamiento, no calificaban. Entonces, ya el bono estaba solicitado. Ah... ¿Vos? No, no. Yo prefiero no intervir en ese tipo de situación otra vez. Claro. Entonces, mejor que se aprite el préstamo, porque ya uno está seguro, porque no tiene que darle para atrás a la gestión del mundo. Y así, que trabaja más tranquilo, más seguro. No, pero... Es el vuelo de convención. Si se va a subir, sobre el nivel de... ...de 8.000. Ha llegado a haber dicho... ...de 12 y 13. 12 y 13. ...a un lado de este. En el punto de la calle. Eso es el relleno. Y para la parte de la calle. Y aquí va para la pared. La pared de la coraña. La pared de la coraña. Hay una inversión fuerte. y se trabaja con dinero déjame mover mucho por acá para que la gente vea se va subiendo en capas venga tu también hermano vete hermano se va subiendo en capas es una y otra vez ¿ahí llegamos? hasta llevando el nivel que ves ya ustedes a los 4º que hay cazado ahí, pero... exactamente para que usted esté tranquilo sepa que no hay tema y eso es para reforzar el terreno porque ya un edificio como se sabe tiene el muro de la patatura y eso es lo que te asegura la calidad de la patatura y eso es lo que te asegura la calidad de la patatura se está trabajando no ya estoy diciendo que era la patatura tiene un pincho ya lo estufo, picado comienzo el 2022 yo vivo más que nunca jajajaja no lo de el trabajo del terreno yo tuvimos el episodio aquel de la lluvia inesperada en Santo Domingo que fue catastrófico y ya me llevo una huelga jajajaja que increíble increíble que es lo que vamos a ver aquí como área social dos piscinas una de niños y una de adultos gaseos multibusos arriba y sabroso y cuidado en las tercer etapas ahora buena prisa que se siente una zona alta sabroso y no tenemos edificaciones altas alrededor de nosotros sabroso la canchita ahí la canchita ahí nice y la convivencia es muy buena si las veces que yo he venido como que estas super tranquilo todo si tienen muy buena relación los residuos pero bueno ya la gente estamos esperando a que se contrate la compañía de administración de residencial para que se habilite porque eso tiene que incluir el personal de seguridad que se va a contratar y su cámara que vienen por ahí ah ya están ahí oh mira la cámara ahí que duro esto es 1A señores 1A bueno ya saben cualquier cosa me comentan ahí debajo me preguntan toda la información está en la descripción y estoy sofocado si Omar cuantas veces tu bajas al día para acá abajo yo no se tú ni las cuentas y subir cuarto piso majeto técnico pesa muchísimo no les llamo el interior porque en unos están construyendo están trabajando y en otros porque ya vive gente osea que cualquier cosa yo le mando fotos ay Omar yo me voy un abrazo la querida